La gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, desarrolló una intensa agenda con miras a financiar iniciativas claves de su futura gestión, entre ellas el tren de cercanías, la vía alterna al mar, vivienda e infraestructura educativa para Buenaventura. La mandataria electa aseguró que desde ya está trabajando para cumplir con su compromiso de generar progreso y bienestar para los vallecaucanos a través de múltiples reuniones con lo que busca conseguir el apoyo y financiación de importantes proyectos. Con el presidente de la CAF, Sergio Díaz Renato, que es el Banco para América Latina y el Caribe, y con el presidente de la Agencia de Cooperación Francesa, ya adelantamos contactos para la financiación del tren de cercanías que nos hemos propuesto sea una realidad en nuestro gobierno. Además, avanzamos en buscar apoyo a los diseños y financiación de la vía alterna al mar, una necesidad para descongestionar la salida al mar desde Cali. Buenaventura fue otro de los temas, y con la alcaldesa se presentó un proyecto de infraestructura educativa para el sector urbano y rural, con el cual se brindará mejor calidad a los niños y a los jóvenes. Toro Torres también se reunió esta semana con la alcaldesa electa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, y con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, para desarrollar propuestas en beneficio de la comunidad, del puerto y de todo el departamento. Asimismo, con la ministra de Vivienda, hablamos del trabajo conjunto que debemos realizar para que los bonaverenses cuenten con agua potable y el apoyo para la cofinanciación de vivienda nueva y mejoramientos habitacionales en todo el departamento. Dilian Francisca Toro destacó como un hecho muy importante el que por primera vez Colombia tendrá seis gobernadoras, con las cuales ya se reunió para ir avanzando en proyectos regionales que representen beneficio para las comunidades.